Hay mucho que criticar, hay que analizarlo en frío, me parece Jaime Lozano, directores deportivos y todo el equipo, cuerpo técnico y todos tendrán que analizarlo en frío porque viene el sábado un rival que en el papel, en el papel es más poderoso que Uruguay, que hoy me parece está mejor jugando mejor, un mejor momento Uruguay que el mismo Brasil, lo vemos en la clasificación, por allá Brasil anda en el quinto o sexto lugar, en el sexto lugar y Uruguay es segundo lugar de la clasificación entonces en teoría Uruguay está en un mejor momento que Brasil, pero eso no quiere decir que va a ser menor el peligro que te va a generar Brasil Ahora, Carlos, Jaime Lozano dijo en conferencia de prensa previo al duelo ante Uruguay que iba a jugar con un cuadro ante Uruguay y que difícilmente iba a repetir jugadores contra Brasil Realmente, ¿qué le espera a la selección mexicana si contra Uruguay que juega mejor, contra Brasil que tiene mejores individualidades? ¿Qué le espera a esta selección mexicana? Pues le esperan cinco o seis goles, ¿no? Cinco o seis goles al portero que vaya, si mete ocho o nueve defensas, Edgar le esperan cinco o seis goles porque ya se presentó Militao, ya se presentó también Rafinha, ya se presentaron Vinicius Jr., Rodrigo y toda esta constelación de estrellas que en un minuto, dos minutos, si le ponen de tercera a quinta te meten cinco, te meten seis goles A ver, la realidad, Netillo, es de que el discurso del Jimmy Lozano y lo mantiene Edgar es de que tiene el respaldo de los federativos y que los partidos y que los tropiezos que se están dando por lo menos en estos últimos cinco juegos no pasa nada, lo está diciendo claro, las derrotas no pasan nada, las goleadas no pasan nada Yo tengo el respaldo, estamos en el Mundial, vamos a México 2026 Es lamentable escuchar la mentalidad mediocre en los discursos del Jimmy y lo que nos espera contra Brasil Porque el respaldo, podríamos decirlo, si se tuviera una seguidilla de buenos resultados, de buen funcionamiento y entraste en una mala racha, pero cuando llevas prácticamente el año completo en un bache futbolístico con polémicas, obviamente tú no puedes salir a decir, tenemos respaldo 100% sobre Jaime Lozano porque hay que ver el escenario, dicen, es partido amistoso, no cuenta Claro que cuenta sobre todo las formas, porque es cierto, ya dejamos atrás el tema de Uruguay Perder contra Uruguay está presupuestado, pero que te pasen por encima de esa manera no lo está Viene Brasil, un equipo que a lo mejor colectivamente no está pasando un gran momento pero con las puras individualidades tiene para pasarte por encima Por lo que vimos este miércoles, ¿qué podemos esperar este sábado? Vinicius Jr. traía de hijo en una eliminatoria a Joshua Kimmich, uno de los mejores mediocampistas del mundo ¿Qué podemos esperar entonces en México con jugadores como Edson Álvarez que se empeña a Jaime Lozano en tener un rol equivocado dentro de la celulación? Yo te voy a decir algo En tener a Víctor Guzmán, en tener a Gerardo Arteaga, a un Israel Reyes que como lateral En ofensiva medianamente sí te rinde lentillo, pero en defensa, espérame, no termina por cuajar Mira, yo he conocido y he visto pocas veces estos duelos entre Brasil y México Sobre todo en Copas del Mundo, ¿no? La última vez que se enfrentaron en Copas del Mundo En Rusia Pues los hizo pedazos, ¿no? Brasil, Neymar solo los hizo pedazos Pero históricamente se han enfrentado y curiosamente los jugadores top de Brasil Han sido detenidos por los defensas mexicanos Fíjate, te voy a dar un nombre nomás para que te des una idea Severo Mesa detuvo a Neymar en un momento, en un enfrentamiento entre Brasil y México O sea, me estoy dando una idea nada más para decirte que no todo, no chatón Enrique Que bárbaro, le va a pasar por encima Yo creo que también, yo creo que hay que tener también cuidado ¿Por qué? Cuando hay un cambio generacional, yo creo que en todos los deportes En todos los equipos, sucede esto Realmente queremos hacer un cambio generacional Realmente yo les pregunto, ¿quieren un cambio generacional? Claro ¿O quieren buenos resultados? ¿Qué es lo que quieren? Pero a ver, Carlos, ¿qué es lo que quieren? Porque parece que esto no va junto, ¿eh? No se han conseguido ninguno de los dos, ¿eh? Yo creo que sí va a haber malos resultados como el de ayer contra Uruguay Va a haber un mal resultado contra Brasil Creo que las formas importan Sí, pero yo creo que Jaime Lozano Ya está entendiendo que jugadores definitivamente no va a volver a llamar Definitivamente con el juego contra Uruguay Está sacando la pluma roja y estos no van Ya sabe contra cuáles, porque para eso son estos juegos A ver, Netillo Insunza No, no, no Netillo Insunza, perdón que te interrumpa, ¿eh? Ahí te va Metes a los Guzmanes, metes a los Beltrán Metes a los Montaño Metes a los Chaquitos Metes a los Tala Metes a los Malagón Terminas por exponerlos ¿Y cómo terminan por quedar, Edgar? Como unos... Como unos deportistas mediocres Terminan por quedar como unos futbolistas mediocres Me parece que el cambio generacional no era ahora Ni de tanta tajada Era desde antes, Carlos Ni mochar tantas cabezas Sí, exacto, era desde antes Las consecuencias del... Pero ya lo decías tú Edgar, a ver, ya lo decías tú Y te voy a citar, amigo ¿Qué hizo Kimmich contra Vinicius? Así rapidito, ¿qué hizo? No pudo No hizo nada Ahora dime, ¿qué va a hacer en una contra? Imagínate en una contra A Guzmán, a Chiquete ¿Qué van a hacer los Montaños? ¿Qué van a hacer este tipo de jugadores? Que no van a jugar Ya lo decía Netillo Lo que dijo el Jaime Lozano Cuando te viene Rodrigo A 300 kilómetros en contraataque Como los expuso ayer Darwin Núñez ¿Qué va a hacer la selección mexicana? No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Pero mira, el cambio generacional, Netillo Partiendo de tu punto Algo que tú decías Que la verdad no coincido Mencionaste Es este tipo de partidos Donde tienes que empezar a experimentar Con todo respeto Has tenido rivales de menor envergadura Como Uzbekistán Como Australia Como otro tipo de rival Como ganas Pero no se había hecho el cambio O ya se había hecho Sí, es a lo que voy Es a lo que voy Es a lo que voy Era a partir No es tanto culpa tuya Por supuesto que no es culpa tuya Era a partir Después de la Copa del Mundo Que tuvo que empezar este cambio No puedes tú Empezar a experimentar ¿A cuánto? Un mes de la Copa América Y además ante Uruguay Que hoy por hoy Uruguay Si tú lo pones a compararlo Contra Brasil Contra Argentina Contra Colombia Es la mejor selección En Sudamérica Actualmente Uruguay No te puedes dar el lujo De experimentar Vamos a ver qué sale Y más allá de experimentar Con todo respeto Es exhibir Es exhibir a Víctor Guzmán Es exhibir al Tal Arangel Es exhibir al Chiquete Orozco Jugadores que están empezando Su carrera en selección nacional Y que han tenido Buen rendimiento con clubes Pero les pones Ante estos caballos de Troya Y va a pasar lo que va a pasar A ver Hay tres Hay tres nombres Específicamente Que están sonando fuerte De que deberían de estar Sí o sí Guillermo Ochoa En la portería Henry Martin En la delantera Y Irving ¿Iban a parar Uruguay E iban a parar Brasil? No sabemos No Edgar te estoy preguntando Es que ponernos a especular 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 Es ponernos a especular No pueden No pueden Es ponernos a especular Edgar ¿Sabes cuál es el problema? Edgar ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay funcionamiento No hay funcionamiento Como equipo Amigo No hay funcionamiento Como equipo Y el problema En la selección mexicana Que las individualidades No te pesan No hay Como con otras selecciones De eso tocamos el tema Carlos De eso tocamos el tema Tras la pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!